Hay una historia popular sobre un pequeño niño curioso que observa un elefante majestuoso encadenado a una estaca pequeñita, la cual podría sacar con un pequeño movimiento y quedar libre. Y este niño se pregunta, ¿por qué no hace un pequeño esfuerzo y queda libre? Para lo cual sus cuidadores le responden que es porque toda su vida ha mantenido esa misma estaca. Seguramente cuando era un pequeño elefante intentó con todas sus fuerzas salir, quedar libre, pero no lo logró. En ese momento la estaca era lo suficientemente fuerte como para mantenerlo prisionero. Sin embargo, si hoy en día lo volviera a intentar ya siendo un adulto grande, fuerte, como ya te habrás dado cuenta, quedaría libre con un poco de esfuerzo. Y esto me hace pensar que todos hemos sido este elefante. Traemos creencias de cuando éramos niños que probablemente hoy en día nos siguen manteniendo cautivos, nos siguen impidiendo atrevernos a hacer muchas cosas nuevas. Y en lo personal lo que más me ha ayudado a cuestionar estas creencias, a estar en un constante crecimiento personal, a aceptar lo que la vida me va presentando, es el yoga. Y seguramente ya conoces que el yoga tiene un montón de beneficios, no solo a nivel físico, sino a nivel integral, viéndonos como un todo. Pero los estudios marcan que para que los beneficios del yoga tengan efecto en nuestra vida, necesitamos una práctica constante y disciplinada. Por eso decidí crear un nuevo programa de 30 días de yoga llamado Fuego, de forma gratuita, el cual te dará herramientas para enfrentarte a lo que te presente la vida. Imagínate, de aquí a 30 días, lo mucho o lo poco que podría cambiar tu actitud, las relaciones que tienes. Y así como el elefante tiene el poder de quitar esa estaca y cambiar por completo su vida, tú tienes el poder de quitar todas esas estacas que te están deteniendo y cambiar, aunque sea un poquito, tu vida. Este reto va a iniciar el 2 de enero y ojalá pueda verte por allá. Si llegaras a ver este video atemporalmente, pues ya estará disponible por completo para que lo realices. Así que empieza cuando quieras, es tu decisión. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video